Una revisión de autobuses, taxis rojos y taxis de carga fue lo que hicieron la mañana de este martes oficiales de la Policía de Tránsito durante un operativo que se llevó a cabo frente al Estadio Municipal en San Isidro de El General. Según los oficiales, hay un buen cumplimiento de estas unidades con respecto a la ley. Se verifica que tengan todos los documentos al día y que anden el código correspondiente. Han revisado ya aproximadamente unos 15 vehículos en este momento. El transporte público normalmente acá en Pérez de León anda un poco bien. Se les revisa lo que es implementos de seguridad, extintor, triángulo, chaleco. Hemos revisado también lo que es el código, ¿verdad? Las personas de transporte público actualmente tienen que andar el código visible. Y ahorita tuvimos un problemita ahí un poco tedioso con uno de los conductores que no lo andaba. Uno de los compañeros en apariencia le va a realizar un informe ahí, entonces eso es posteriormente, pero eso se maneja administrativamente. En realidad el resto de lo que es ley de tránsito como tal andan bastante bien. Aparte de eso, cinturón y las personas respetan mucho ese tipo de transporte. Una de las mayores faltas que cometen es conducir sin el cinturón de seguridad. Muchos de ellos no andan cinturón. Prácticamente las mayores faltas que se les realizan al transporte público es el cinturón de seguridad, porque son distancias cortas, porque son en centro de población, entonces a muchos no les gusta utilizarlo. ¿A qué se expone? Se expone a una sanción de 105 mil colones actualmente. En este tipo de operativos no verifican el transporte ilegal. En realidad son aparte, totalmente aparte, sí. Cuando estamos con control de transporte público, como le digo, se ubica o se trata de ubicar únicamente el transporte público. No solamente taxistas, porque también el transporte público abarca buses, busetas de transporte público, taxis de servicio de carga, que a veces los incluimos también. Y así, ¿entiendes? No solamente lo que es transporte de la marea roja, que llaman, ¿verdad? Todos los días la Policía de Tránsito lleva a cabo diferentes operativos y en distintos lugares del cantón. Yo tenemos un sistema que se llama POI, ese sistema nos dice a nosotros todos los días que tenemos que realizar, ya sea transporte público, ya sea transporte público ilegal, otro día también implementos de seguridad, otro día documentos, otro día, qué sé yo, motocicletas únicamente. Entonces, sí se especifica un poco ese tipo de control, pero, digamos, si pasa cualquier otra situación en especial, con otro vehículo, qué sé yo, que estemos el día de hoy en transporte público y pasa un vehículo particular sin cinturón o una cosa así, entonces se sanciona, o sea, se estabiliza un poco lo que es el tipo de control, pero las demás personas también están exentas, no están exentas, sino que también se les realiza la sanción correspondiente. Así que recuerde siempre conducir con todos los requisitos de ley y así se evita una sanción.